Muy buenas gente del YouTube, aquí Gabriel comentando y hoy para traerte juegos en promoción para la primera semana de mayo. Antes de todo, déjame actualizarte con algunas novedades del canal. Primero, estaremos eliminando oficialmente las secciones de este video llamadas Ahora o Nunca Descuento Asombroso y la oferta especial de la semana. En su lugar, estaremos añadiendo la sección Juegos por menos de 5 dólares. En esta nueva sección, estarás viendo juegos que cuestan, como dice el nombre, menos de 5 dólares. Así que, si por ahí te sobra algún billete o algunas monedas, pues puedes hacerte con grandes títulos que estaré seleccionando para ti semana a semana. Por último y no menos importante, la sección Recomendación del canal a cargo de nuestro amigo Brian, también conocido como el Cool Gamer, continuará en cada video. Él hará un análisis semana a semana de todos los juegos que están en promoción y te recomendará el mejor título. Esas serían todas las novedades por ahora. No te olvides de dejar tu super like para apoyar este contenido, suscribirte si aún no lo estás y compartir este video con tus amigos nintenderos que también pueden ahorrar dinero comprando videojuegos muy buenos a muy buen precio. Ahora sí, comenzamos. Enfréntate a misiones hilarantes y derrota jefes épicos en el Bosque Raroso, el Monte Escarpado y el Centro de Neighborville para conseguir medallas y desbloquear atuendos estupendos. Juega con hasta 3 amigos y pásalo genial en el parque aventura o adéntrate en una partida multijugador 8 contra 8 en invasión de territorios. Lleva tu consola a donde sea y prepárate para una plantiza con y sin conexión en un conflicto entre plantas y zombies que te llevará a cada rincón de Neighborville. El juego es para una persona de forma local y hasta 16 jugadores de forma online. Pesa 6.4 GB y su mejor precio lo encuentras en la Isha de Chile por 6 dólares con 67 centavos hasta el 6 de mayo. Surfea encima de una ciudad sumergida. Enfréntate a gigantescos monstruos marinos, rescata a tus vecinos y desvela los secretos que oculta el Gran Azul. En Wavetale protagonizarás una historia repleta de aventuras en alta mar mientras exploras Villa Orillas. Surca aguas tranquilas y olas impetuosas en la piel de Sigrid, una joven que entabla amistad con una enigmática sombra que le otorga el don de caminar sobre el agua. El juego es para una sola persona y su mejor precio lo encuentras en la Isha de Chile por 5 dólares con 67 centavos hasta el 7 de mayo. Adéntrate en un vasto mundo lleno de criaturas colosales y desafiantes. Como cazador deberás explorar exuberantes entornos, enfrentarte a feroces monstruos y recolectar valiosos recursos para mejorar tu equipo. Únete a otros cazadores en línea y colabora para derrotar a las bestias más poderosas en intensas batallas cooperativas. Prepárate para la caza definitiva en Monster Hunter Rise y demuestra tu valía como el cazador más intrépido de todos. El juego pesa 19.8 GB, es para un solo jugador de forma local y el mejor precio lo encuentras en la Isha de Brasil por 8 dólares con 88 centavos hasta el 8 de mayo. Okami HD es una obra maestra del género de aventuras que te transporta a un mundo lleno de belleza y mitología japonesa. Conviértete en la diosa japonesa del sol, que adopta la forma de un legendario logo blanco. Usa habilidades mágicas, ataques y técnicas de pincel celestial para devolver a la tierra nipón a su antiguo esplendor llena de vida y color. El juego pesa 9.2 GB, es para un solo jugador y mejor precio lo encuentras en la Isha de Chile por 7 dólares con 47 centavos hasta el 8 de mayo. Assassin's Creed The Rebel Collection te lleva a las aguas del Caribe durante la era de oro de los piratas. Experimenta dos de las aventuras más emocionantes de la franquicia, Assassin's Creed 4 Black Flag y Assassin's Creed Rock, ambos remasterizados para la portabilidad y las funcionalidades exclusivas de la consola Nintendo Switch. Sumérgete en historias de traición, venganza y piratería mientras exploras vastos mundos abiertos y participas en emocionantes batallas navales en esta colección imprescindible para los amantes de la acción y la aventura. Pesa 11.9 GB, es para un solo jugador y mejor precio lo encuentras en la Isha de Brasil por 10 dólares con 69 centavos hasta el 8 de mayo. En Rayman Legends Definitive Edition, únete a Rayman y sus amigos en una emocionante aventura llena de acción y diversión. Con gráficos vibrantes y una jugabilidad fluida, este juego te llevará a través de mundos coloridos y llenos de desafíos. Embarca tensiones épicas, derrota a jefes temibles y resuelve acertijos mientras disfrutas de la música y el humor característicos de la serie Rayman. Con la capacidad de jugar en modo portátil, este título es perfecto para disfrutar en cualquier momento y en cualquier lugar. El juego pesa 3 GB, pueden jugar hasta 4 personas de forma local y su mejor precio lo encuentras en la Isha de Brasil por 5 dólares con 79 centavos hasta el 8 de mayo. Aventúrate con los Rabbids en un viaje legendario en este divertido juego de fiesta. Úneteles en una increíble misión repleta de momentos divertidos y de personajes pintorescos. Reúne a tus amigos y familiares y disfruten de una multitud de minijuegos ridículamente divertidos en la fiesta de Rabbids más épicas hasta el momento. Pueden jugar hasta 4 personas de forma local. El juego pesa 3 GB y el mejor precio lo encuentras en la Isha de Chile por 8 dólares con 4 centavos hasta el 8 de mayo. Dante se enfrenta a su gemelo Vergil, que pretende abrir una puerta hacia el reino demoniaco usando al propio Dante como llave. Con estilos de combate seleccionables como espadachín y pistolero, Devil May Cry 3 añade una dimensión adicional de estrategia a la conocida y espectacular mecánica del juego de esta serie. Esta edición incluye la posibilidad de jugar como Vergil, así como funciones adicionales para Nintendo Switch. El juego pesa 5.1 GB, pueden jugar 2 personas de forma local y el mejor precio lo encuentras en la Isha de Chile por 8 dólares con 1 centavo hasta el 8 de mayo. Civilization Civilization creado originalmente por Sid Mayer, el legendario diseñador de videojuegos, es un juego de estrategia por turnos en el que tu objetivo es construir un imperio que resista el paso del tiempo. Explora nuevo territorio, investiga tecnología, conquista a tus enemigos y enfrentate cara a cara a los líderes más famosos de la historia para crear la mayor civilización jamás conocida. El juego pesa 10.9 GB, es para un solo jugador y mejor precio lo encuentras en la Isha de Chile por 3 dólares con 28 centavos hasta el 5 de mayo. SteamWorld Dig 2 es una emocionante aventura subterránea, los jugadores asumen el papel de una intrépida robot que se aventura en las profundidades de un mundo subterráneo en busca de su amiga desaparecida. A medida que excava y explora, descubre secretos, tesoros y enfrenta peligrosos enemigos mecánicos. Con una jugabilidad de plataformas y puzles adictiva, este juego ofrece una experiencia de juego cautivadora con gráficos hermosos y una historia envolvente mientras desciendes a las misteriosas profundidades del subsuelo. El juego pesa 274 MB, es para un solo jugador y mejor precio lo encuentras en la Isha de Chile por 2 dólares con 82 centavos hasta el 7 de mayo. Child of Light Ultimate Edition te sumerge en un mundo mágico y poético donde encarnas a Aurora, una joven princesa en busca de restaurar la luz a su reino. Con un sistema de combate estratégico por turnos y un hermoso estilo artístico inspirado en acuarelas, esta edición incluye todo el encanto del juego original junto con contenido adicional y mejoras exclusivas para la consola de Nintendo. El juego pesa 2.2 GB, pueden jugar a estas dos personas de forma local y mejor precio lo encuentras en la Isha de Brasil por 4 dólares con 82 centavos hasta el 8 de mayo. Nier Automata The End of Your Edition es una versión mejorada del aclamado videojuego de acción y rol Nier Automata. Este juego se ambienta en un futuro distópico donde la humanidad ha sido exiliada a la luna tras una invasión alienígena que envió máquinas para conquistar la tierra. El juego sigue a dos androides, 2B y 9S, miembros de la unidad militar Yora, quienes son enviados a la tierra para luchar contra las máquinas invasoras y recuperar el planeta. A medida que avanzan en su misión, descubren secretos oscuros sobre la guerra entre máquinas y humanos, así como la verdadera naturaleza de su propia existencia. La jugabilidad combina combates fluidos en tiempo real, exploración de un mundo abierto y una narrativa profunda con multiplexionales. El juego presenta elementos de diferentes géneros como disparos en 2D y mecánicas de hackeo. The End of Your Edition incluye el juego base junto con contenido adicional como el DLC y otros elementos exclusivos, brindando una experiencia completa. Este juego es para un jugador, pesa 10.9GB y lo encuentras en la eShop de Brasil por $17.36 hasta el 8 de mayo. No te lo vayas a perder.